O sea que, lo saludamos a Alejandro Sanz, pero también va a tener que afrontar diferentes demandas por paternidades no reconocidas. Bien, momento de irnos de viaje, para eso lo llamamos al hombre especialista en la materia, Ricardo Ceronero. ¿Dónde vamos Ricardo? Buenos días. Hola Pablo, buen día. Como siempre, seguimos recorriendo la República Argentina, la cita es la provincia de Salta y cuando uno va a Salta, la cita obligada es el Valle de Calchaquí, Cafayate, para la ruta de los vinos de altura. Así como un buen vino se disfruta despacio, observando su color y apreciando su aroma, permítase paladear sin límites este paisaje único, maravilloso. Pocos caminos del vino cuentan con la belleza y fuerza del paisaje natural, las formas y coloridos de sus montañas, una rica historia y la presencia de costumbres milenarias. El circuito puede empezar por la Ruta Nacional 68, desde Salta Capital, a Cafayate, unos 186 kilómetros de Camino Encantado. La región vitivinícola de los valles calchaquíes se emplaza en una geografía tallada por los vientos y el sol. Ubicada al sudoeste de la provincia de Salta, la atraviesa la mítica Ruta Nacional 40, uniendo en territorio salteño los pueblos de Payogasta, al norte, hasta Tolombón, al sur. En este recorrido de 520 kilómetros van brotando del paisaje otras pintorescas poblaciones como Cachi, Seclantás, Molinos, Angastaco, San Carlos, Arimaná y Cafayate. La exquisita conjunción de clima, suelo, vides, experiencia humana y especialmente altitud, hacen del Valle Calchaquí un oasis vitivinícola productor de excelentes vinos de alta gama. En los valles calchaquíes, el turismo del vino se conjuga con otras propuestas como el ecoturismo, el turismo cultural y el turismo de aventura. Además, se suma el circuito de artesanos, visitando las ferias o sus propios talleres, principalmente de alfarería y tejido centelar. La gastronomía autóctona, con recetas andinas o criollas, es un ícono característico en la región. Entre otros nuevos sabores que podemos descubrir, están los helados artesanales de Torrontés y Cavernet, únicos en el mundo. La oferta de alojamiento es de alta calidad en hosterías, fincas rurales o bodegas que disponen de exclusivos hoteles en las viñas. Otro servicio distintivo es la vinoterapia, con novedosos tratamientos en base de vinos en modernos spas. Con renombre internacional y numerosos premios, los vinos salteños participan actualmente en los segmentos medios altos, premium y super premium en los principales mercados. Ya sea por los vinos, los paisajes o la gente, lo esperamos en Salta. Venga a degustar, sorbo a sorbo, experiencias increíbles y vivencias únicas, en nuestra Ruta del Vino. Dejamos la provincia de Salta, todos sabemos lo que está produciendo las cenizas volcánicas. Hay más ayuda del Ministerio de Turismo de la Nación, que preside Enrique Meyer y también del Banco Nación. Anoche, el Ministro Meyes, conjuntamente con el Presidente del Banco de la Nación, Juan Carlos Farga, se reunieron en dependencia del Banco para una ayuda que le llegará a las zonas de la Patagonia. Son 500 mil pesos al 9% anual para capital de trabajo a los afectados por las cenizas volcánicas. Esto es financiamiento bajo la normativa de actividades productivas para la micro, pequeña y mediana empresa. Anoche, entonces, se reunieron el Ministro de Turismo de la Nación y el Presidente del Banco Nación. Son hasta 500 mil pesos al 9% anual para capital de trabajo a los afectados por las cenizas volcánicas en la Patagonia. Pablo. Gracias, Ricardo. Vamos ahora a hablar de lo que será, entonces, este polo tan interesante que tendremos ahí en Villa Martelli. Se llama Tecnópolis, Irina. Finalmente se va a inaugurar Tecnópolis. El corte de cinta será mañana a las 19, el jueves, de la mano de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y la inauguración al público será el viernes. Y durante 38 días esta mega feria, donde la inclusión y la divulgación científica son los pilares, estará abierta al público.